¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pegar, tío? A ver... ¡Ah, mira, se puede dejar! ¡Miradle la cara, por Dios! O sea, yo veo esto por la calle y salgo corriendo. Porque me entra un cáncer en la vista, no por otra cosa. ¿Qué le pasa en los brazos? ¡Le atraviesan el cráneo! Bueno, brazos, lo que se llaman brazos. Oye, ¿por qué puedo examinar una farola, tío? ¡Mira, mira! ¡Examina! ¿Cómo va a haber algo en una farola, tío? ¡Oh, una humana! ¡Te voy a pegar! Nada, que lo esquiva en plan Chubnurris. Pues me voy a ir a los campos de... Oye, hay bancos para los indigentes. ¿Te sientes? Aquí ya se ha sentado. ¡Siéntate! 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 ¡Oh, hay otro humano aquí! ¡Mira cómo se sienta! ¡Se agarra a los pies! ¡Madre mía! ¡Aburrimiento de programadores Moudon! ¡Ah, mira! Ahí está para practicar. O sea, ¿cómo puedo examinar a una persona? Vale, te encanta viajar de ciudad en ciudad. ¿Y eso a quién le importa? Pues yo voy a pegarle a las tianas. ¡Oh, un crítico! ¡He sacado tres! Bueno, veamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En serio, tío. Está todo demasiado pixelado. O sea... ¡Otra vez! ¡Me cago! Te voy a meter... ¡Uy! ¡Una persona sola! A este le reviento. Venga, corre. Te voy a meter, dios tías, chaval. Lo vas a gozar. ¡Ay! ¡Me cago! Muérete ahí. Te he dejado tonto, toma, pega. Me cago en esto así. Vámonos, le dejo tonto ahí. ¡Dale calor! ¡Oh, mando monedas! ¡Tengo monedas! Y casi la palmo, pero bueno. Yo voy de gangsta. Me ocurre ese... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Examinar! Bueno. ¿Y cómo se ponen estas cosas, tío? Voy a poner cola de feo. ¿Algo? Vale, examinemos. Joder, ¿eh? ¿Pero esta mierda que es? ¿Eh? Iron Long... ¿Ese ruido, tío? Iron Long... Ah, si se puede poner... Y yo no lo he puesto. ¿Y dónde va a ir? Esto sí no. Madre mía. Ojo, decidme en los comentarios cómo se coge esta mierda. En serio. Ay, perdón, que tiro el micro. A ver. ¿Esto cómo coño se coge, tío? Iron Nugget. En plan McDonald's de Cube World. Pues nada. Pues yo me piro en plan gangsta. Me había trolleado, me había encerrado. Si te duermes te... ¡Anda! Espera un momento que se me queda el micro. A ver. Ahora bien. Si duermes te curas. Bien. O sea que para subir de nivel necesito 50 de experiencia y tengo uno. Como no me tiré aquí años, o sea, no lo consigo ni nunca. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Ahí no se puede... Ah, espera, se me ha ocurrido algo. ¿Por dónde he venido? Va, por donde veo el fuego. Ahí está. No se podrá destruir. Es que no sé cómo se coge, tío. Igual, espera, con botón derecho. Tampoco. O sea, no sé cómo se coge esta mierda, tío. Vale, sí está aquí, pero ¿qué hago con esto? Madre mía. A ver, voy a probar una cosa. Voy a coger esto. ¡Ahí la suelta! Me cago en. Ah, vale, ahora hay una espada larga de estas. No se pone esto. Tengo yo que en las manos. Y lo tira, pero este chaval es un normal. Madre, tú cómo enchufa esta mierda. A ver. Un momento, por favor. A ver. Vamos a ir a pegar a más. Venga, a más gente. Voy a hacer... Me apetece hacer una serie de esto, tío, pero larga. O sea, de las de 15 episodios, por lo menos. El primero ya lo tenemos grabado, que lo tenéis ahí en el canal. Y el segundo, pues... Es este. ¿Qué es lo que está diciendo? Oye, no se correrá aquí con el shift más. Ah, no, el shift más más lento. ¿Qué cosas tienes? Oye, tío, no hay nadie que... Ay, mierda, los de... Están pegando una oveja. ¿Por qué yo no puedo pegar a las ovejas? Me cago en... Ya me... Ya me entiendo. Ah, y a esto no los puedo pegar. Me cago... Te hago así. Vale. Vale. Te voy a intentar robar. Si no os importa. Es que van andando, van así. Mira, van de gangstas. Voy a seguirles. Eh, eh. Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta. Que no te estoy haciendo nada. Tira para adelante. Coño, mira. Vale, que se habrá... ¿Qué voy a hacer así? Muy bien. ¿Se para? ¿Que es mi mascota o qué? ¿Que sigue? Ah, ahora sé. Ah, y te piras ahora. Qué fiel eres. Joder, ¿dónde hay alguien para matar? Oh, creo que puedo matar a ese coso. ¿Qué eres? Vamos, dale calor. Vámonos. Dale calor, chaval. Buah, se pixela. Qué chulo está. Madre mía, este juego está muy chulo, eh. Os lo recomiendo bastante. Vamos, me voy a acercar el micro. Espero que como no se ya me haya oído y tenga que repetir el puto Hágameplay, me voy a cagar en los muertos de Falete, chaval. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sal del agua. Gordo, me cago en... ¿Qué es eso? Mita, tío. A ver, voy a ir para allá. ¿Qué era eso? ¿Una jirafa? Pero mini. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué es eso? Dios mío. Ah, ¿me está pegando alguien? Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas de niga o qué? ¿Qué hacías pegando? Pues mira tú qué bien. No, no se me había ocurrido. Si busco armas, pues tendría que ir a la peluquería. A ver si me las da. Eh, ginseng. Monster en el... Todavía no me sirven los controles. A ver. ¿Cómo se cogen aquí? Siempre tienen lo mismo. Siempre tiene lo mismo esto. Oh, no, 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 no. No me la voy a jugar con las cebollas. Voy a dormir un rato. Es un abejonejo. No jodas. Hay abejonejos en este juego. Voy a ir a ver si puedo ir solo a por el abejonejo. Voy a ir con el shit a andar así en plan gangsta. Abejonejo. Creo que yo vine. Ah, no. No. Oh, siete experiencias, chaval. Espero que no vengan ahora las cebollas. Me voy a volver para atrás. Voy a dormir. A ver. Un momento, chavales. Sí, se va a salir una ventana. Pero no. Cojones. Vas, vas. Venga, vale. ¡Ay, se siente! Mira qué manera de sentarse. Se agarra a los pies. Madre, es que tú... Es que siempre hay cuatro cebollas juntas. ¡Cinco! Me está facilando. Les voy a rodear. Les voy a hacer la 13-14. Hostia, una seta en plan Super Mario. Vuelve a ver atrás. Ahí, dale calor. A ver, a ver, a ver. Siempre suenan unos pajaritos. Que no sé. Venga, me la juego. Me la juego. ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Vamos! Me vuelven a llamar porque no hago ni puto caso al teléfono. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muero! Un toque y muero. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué... 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 Bueno! Yo creo que lo voy a dejar aquí el segundo episodio de... Cube World. Y... Pues bueno... Eh... En el siguiente vídeo os voy a contar... Eh... Unas cuantas cosas. Eh... Estamos buscando gente para... Algo que veréis en el próximo vídeo. Para que os lo veáis, no os lo voy a contar. Y... Pues... También... Eh... Voy a subir un vídeo de un... Juego de terror que... Está considerado el juego que más miedo da ahora mismo. Y como soy un cagado, pues... Lo he tenido que grabar con unos amigos en casa. Porque no... 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 Lo había probado y no hay huevos. No... Pero este... Este chaval que es... ¿De Bilbao o qué? ¡Coño! Todavía me matará, ¿sabes? Bueno. Pues... Eso os voy a... Os digo... Eh... Pues nada. Esto ha sido todo, chavales. ¡Adiós!